Ante la inconformidad de los habitantes del barrio Primero de Mayo por las condiciones en las que se encuentra la cancha de fútbol de este sector, se pronunció Luis Fernando Surmay Benavides, supervisor profesional encargado de la obra. Bueno, primero que todo aclarar a la comunidad que el escenario todavía no ha sido entregado por el contratista, que no ha sido entregado ni a la comunidad ni al Instituto Inderva que se encargará de administrarlo. Entonces, primero que todo aclarar eso, el escenario ahorita en los últimos días de diciembre se le hicieron unas ecuaciones para hacer una entrega parcial. La comunidad lo pudo utilizar por unos días, una semana pudo utilizarlo, la última semana lo pudo utilizar. Estábamos a la espera de que comenzaran las lluvias para mirar cómo se comportaba el escenario con las lluvias. La comunidad al utilizarlo pues tuvo muy buena aceptación. Ahorita que se presentaron las primeras lluvias de enero, pues se evidenciaron unas partes en donde el material no había sido extendido de la mejor manera. El profesional espera que los trabajos en este escenario sean reactivados la próxima semana, luego de que los trabajadores vuelvan de esta semana de receso en la que se encuentran. La idea es reiniciar la otra semana con unos trabajos, con más maquinaria, se van a pasar nuevamente los niveles, se va a revisar la parte donde se están formando los charcos de agua, que es muy común porque es bastante material lo que se aplicó en todo el área de la cancha. Igualmente esto se ha presentado en todos los escenarios, entonces hay que hacer un trabajo que vamos a arrancar la otra semana. Y la idea es entregar el escenario en las mejores condiciones. Enlace de noticias hará seguimiento a este escenario que es un ícono del deporte de la ciudad.